En Auschwitz no solo dije de creer en Dios, y a la salida de Auschwitz, mientras muchos años, mi pregunta era la misma a Dios, ¿por qué permitiste tantos crímenes? Les decían desnudados, les cortaban el pelo, y inmediatamente cerraban las puertas y echaban el gas por arriba. Es verdad que la cuestión la más importante que me pudieron decir a mí es, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Y yo pregunto, ¿dónde estaban los hombres?